Radio Noticias 99.9 Radio Noticias 99.9 Radio Noticias 99.9 Radio Noticias 99.9 Entonces hubo una semana clave en nuestro país, que fue el 28 al 4 de julio, que hubo 206 muertes. Ya al año siguiente, en el año 2010, estuvo la vacuna ya disponible en todo el territorio de la Argentina y no hubo problemas. De hecho, no se habían registrado problemas hasta este año. Ahora, ¿por qué sucede este año? Bueno, muchos se han confirmado el cambio de gobierno, la falta de planificación en salud. Pero lo cierto es que el virus se adelantó en lo que tiene que ver con las primeras manifestaciones. El año pasado, ahí apareció cerca de la semana número 17, esto es entre los meses de mayo y junio. Y este año empezó a hablarse ya de la gripe A a mediados de marzo, a fines de marzo. O sea que estamos hablando de una manifestación muy temprana de este virus. Y esto ha hecho, ¿no?, que rápidamente comience a expandirse, bueno, este tipo particular de gripe, que por supuesto, digamos, tiene las características de una gripe común, nada más que mucho más problemática aguda. Y en aquellas personas que pertenecen a los grupos de riesgo, bueno, presenta complicaciones severas que de hecho llevan a la muerte a muchas personas. Somos Radio Noticias 99.9